Miren qué cosa más linda amigos, esto es Villa Santa Lucía, vamos a conocer a la autoridad. Hola viva Betty, ¿cómo estáis? Bien, gracias a Dios. Uy, les presento a Betty, ella es la autora de esos telares que yo les estuve mostrando. Qué cosas más lindas Betty. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicáis a esto? El trabajo de la nana, me acuerdo cuando tenía 6 años. ¿Cuándo tenía 6 años? Mirando a mi mamá como hilada, va a descargar, después uno sigue. ¿Te gustó esa actividad? Y hoy día la sigue. Miren, miren cómo está. ¿Este proceso cómo se llama? Esto es descarmenado. Descarmenado. Oye, y después te queda así como está acá. Sí, aquí se puede ir, es más fácil para aislar. Esto es lana Betty, 100% de oveja. ¿Cómo podría comprobar eso yo? ¿Podríamos ir a mirar a una abeja? ¡Ah, y el aroma! ¡Oh, guau! Claro que es cierto. Sí, sí. ¡Mira! Miren, y mientras preparan la lana, para terminar un pilar, la Betty, miren lo que tiene aquí en el horno. Miren lo que tiene aquí en el horno, muéstranos, muéstranos, no vamos a dar vueltas. ¡Qué cosa más linda! Es una tortillita. Es una tortillita. Ya, vamos. Voy a sacar la mantequilla, ¿vale? Miren, más ratito. ¿Qué cosas más lindas, Betty? ¿Cuál es el primer paso para comenzar con el trabajo de la lana? Primero tienes que esquilar la oveja. Primero esquilar la abeja. La oveja. La oveja. La oveja. O sea, primero esquilarlo a la oveja. Es claro. ¿Hay una fecha especial para esquilar ovejas? En noviembre. ¿Noviembre? Noviembre, sí. O sea, en época de buen clima, de verano se podría decir. Claro. Hay esquilar la oveja para que la oveja no sufra con el calor. Ya, 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 ya. Sí, y después en noviembre, un año que viene. Ya, y después de esquilarlo, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es tomar la lana y lavarla. Lavarla. Lavarla, sí. Lo que tiene la tierra. ¿Dónde se lava? ¿Cómo se lava? Bueno, yo la lavo con un tambor. Y en un tambor con agua, lo caliento, lecho de caliente. Y se lava a mano. A manito. A mano, sí. En un fregador. Esta lana que tú tienes acá está lavada, ¿cierto? Mira, mira, de esto estamos hablando. Esto me está explicando la Betty. Esta es lana lavada. Me resulta increíble. Porque esto se podría decir que es piel de oveja, ¿o no? Es lana, su ropita. Claro, pero uno entiende por piel, pues. Como es piel, le digo la piel de la oveja, pero no, pues. Aquí la Betty me enseña a Maclara que es lana de oveja. La oveja no tiene piel. Tiene un cuelito. Esa es la creencia. Ya. Miren, ¿ah? Qué interesante. Así está la lana cuando sale. Después se lava. Y aquí está lavada. Y después vienen los procesos que la Betty nos va a explicar. Tenemos, Betty, la lana lavada. Ya. ¿Qué es esta? Claro. ¿Y ahora qué viene? El descarmenado a mano. ¿Qué es eso que tú estás haciendo? Sí, se le saca la mozante, la descarmenado. Ya. Y después se va a la descarmenadora. A la descarmenadora. Y aquí está la descarmenadora, miren, esa maturita. Ya. Muy rara, puede enterrar dejando toda la suciedad abajo. Aquí está calabacita. Aquí la harina, los palitos. Ya, o sea, esa también va limpiando. Va limpiando, sí. Y acá abajo va cayendo, miren. Ah, claro. Sí. Ah. Sí, ¿ves? Entonces aquí es como un segundo proceso de limpieza también. Claro, sí. Este nos ayuda bastante con la química. Ya. Y después sale ahí. Sí. Lo sacamos. ¿Qué te puedo decir? Sí, sí. Con todo el tiempo del mundo. Con todo el tiempo del mundo, claro. Mientras se cuece la tortilla en el horno. Exactamente. Y ahí sale. Uy, tremendo montón. Yo veía súper poco ahí. Uy, así te salió. Sí. Y después de eso, el siguiente paso. Empezar a hilar. Empezar. A hilar. A hilar. Pero antes de hilar, vamos con la tortilla. Miren cómo le quedó. Entonces está trabajando la lana y a la vez haciendo una tortilla que ahora vamos a probar. Sí. Bueno, exquisita la tortilla recién salida del horno. Ella es la Nathalie. Nathalie. Crisna, conocida con varios nombres por mí. Le acaba de desafiar a picar leña. Y le acaba de apostar que el que gana hace el pan. Perdón. El que pierde hace el pan. El que pierde. Así que aceptó el desafío. Obvio. Nos vemos en un concurso de leña con el Nathalie. Después entonces, Pepi. Después de esto. Quiero mostrarlo. Esto. Sale de la maquinita. Esta cejilla no va, ¿cierto? Claro. ¿A cualquier lado? No. Al centro derecho. Ya. Es como esas maquinitas que se usan para hacer pastas. Exactamente. Pero no sirve para hacer pastas, ¿o no? Eh, no. ¿Cómo quedaría? Prueba. ¿No está querida de acá? Yo soy bien cóndorito. Y ya. Entonces, después de que la lava está aquí. ¿Cómo se llama esta parte? Descarmenado. 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 Ya. Descarmenado. Después de eso. Entonces, la Betty. Vamos a lograr esto. Miren. Los oillos de lana. ¿Cómo se llama? El gruesor, Betty. Se lo da a usted. Hay una lana que es más fina. Eh, sí. Que es como más hilo. Así lo reclamo. Wow. ¿Lo puedo hacer yo? Bueno. A ver. ¿Qué es lo peor que puede pasar aquí? Se le va a caer el uso. Ah, ya. Lo va a coordinar porque el hombre hace dos cosas. Ah, ya. Ah. ¿No se el hombre hace dos cosas? Sí. Lo sabemos. Ja, 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 ja. Nos consta. Ya. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer? ¿Aquí es lo que pasa? ¿Ya? Está arreglo. Está arreglo. Pero vamos a hacer tanto intenso. ¿Ya? Relajá la cosa. ¿Relajado? ¿De acá? Y tiene vueltas. ¿De aquí? Sí. Y así sirve, ¿no? Así Así, ¿no? No, lo hizo ella, no, lo hizo ella nomás, yo no pude Se me cayó, no entendí Pero sí lo entendí Este es el trabajo más antiguo de la historia ¿La lana? Sí, el trabajo de la lana ¡Guau! Y después de esta, está listo el oillo Y después de eso, ya se puede ocupar en cualquier cosa Sí, porque pueden hacer zapatos de lana, mediano, chomba, chomba Creo que se le venga Ya, perfecto Vamos a ver lo que tiene tejido A parte de lo que se puede hacer como tejido Estos de lana de oveja Están estos telares Un telar, ¿cierto? Un telarcito rojo Oye, lo que admiro de la amiga Betty Es la paciencia con lo que hace esto Yo creo que yo ya hubiese desistido Ahora que estoy terminando Déjame intentar para decir que yo también participe Uno hacia abajo Y uno hacia arriba Es como así ¡Guau! Estoy aprendiendo Aún así no puedo decir que es un telar mío Porque solo estoy terminando Lo que comenzó La amiga Betty ¿Ya? Porque está quedando lindo Mira Y aquí Le vamos a hacer algo como esto Ya se ve lindo ¿Ven? El secreto de la aguja ¿Ven que todo oficio? Todo oficio tiene un secreto Pero ¿sabes qué me pasa a mí, Betty, con estas cosas? Cuando veo que quedan tan lindas Y veo que has dedicado hartos años a la actividad Para mí esto ya deja de ser un oficio Y pasa a ser una profesión Porque yo vi tus telares Y están todos súper lindos Yo les voy a mostrar unos cuantos telares de la vida Miren qué lindo el detalle ¿Veis? ¡Qué buena! Miren cómo está de concentrada En su arte Miren qué ternura Miren, miren qué bonito ¡Uh! ¡Qué paciencia! ¡Qué arte! ¡Qué lindo! Todo lo que se puede hacer con Con lana de oveja Tengo que elegir uno Chiquillos para llevarme de acuerdo ¡Qué lindo se pasó! ¿Sabes lo que me llamó la atención que me mostró aquí la amiga Betty? Es que con esta forma que ella tiene acá Puede hacer más de un telar O sea, aquí me preguntó cuál quería Si me dio a elegir flores y colores Por ejemplo, por ejemplo, esta vez aquí, así Ya Y a este, miren cómo va a cambiar Creo que aprendí un poquito acá Miren ahora cómo está ¿Ven? ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Betty! ¿Te pasaste? Te felicito Me encantó Bueno, me encantó Entonces puedo elegir uno para mí Exacto Y llevarme el que yo quiera ¿Puedo elegir lo que yo quiera y llevármelo? Claro ¿Sí? ¿Cuál color le atrae más? El amarillo me gusta Ese está muy bonito ¿Me gusta el amarillo? Ese me encanta Voy a pedirle a la Nati que me ayude a elegirlo Anda por ahí No, no está Se esconde la Nati Se esconde Ya, mi amiga Despidámonos de los amigos Bueno Que van a admirar Suerte Chao Que estén bien La felicito Nos vemos en la próxima Besos Chao Chao, chao Chao